Vamos con el horóscopo del día jueves. El haz de basto. Bueno, Aries hoy día como que tiene toda la fuerza, todas las ganas de estar bien y de compartir ese bienestar con los demás. Si usted es Aries, siente esa energía dorada entrando en su cuerpo, en su mente, en su corazón y expándala hacia todos los rincones de su casa y también hacia las personas que usted ama. Quiero mandar un saludo especial a dos arianas que adoro, a mi hija y a mi nieta. Saludo para todos los arianas y especialmente para la nieta de Pedrito. ¿Sabes qué? Ahora que aprovechamos de hablar del rayo dorado, yo lo usaba mucho antes de estrenar una obra de teatro. Y la verdad que me potenciaba. ¿Para qué sirve el rayo dorado, Pedrito? Bueno, el rayo dorado atrae la luz, la fuerza de la vida espiritual. Porque a medida que el rayo dorado entra en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestra alma, nos vamos contactando con la luz del alma, la luz divina, la luz espiritual. Fantástico, Pedrito. Perfecto. Los Tauritos, ¿cómo se vienen para nosotros los Tauros? Bueno, hoy día están felices. ¿Feliz? ¿Qué le acabo de decir? Que están felices. Estoy feliz. El día es de oro. Están con todo lo que quieren. Económico, espiritual, familiar. Bien por los Tauros, porque se sienten plenos, agradecidos y se lo merecen. Así que usted, Tauro, disfrute hoy día. ¿Qué es el 10 de oro para que la gente en su casa vaya aprendiendo las cartas del tarot, Pedrito? Bueno, el 10 de oro es cuando uno está rodeado de todo lo que anhela, quiere, desea y se siente pleno. Bendecido. Sí, como que no hay carencia. Ay, qué rica sensación. Y todos hemos vivido momentos así y la verdad que hoy me siento plena. Se te nota. ¿Cómo se viene para los amigos de Géminis, Pedrito? Géminis tiene el ermitaño. El ermitaño es una carta que indica silencio interior, retiro, soledad, sabiduría. Hoy día, para Géminis, es un buen día para estar consigo mismo, en el silencio y recibiendo toda esa sabiduría que viene de la divinidad. Acuérdense que hace dos días hablamos de los detletos y, ¿cuál es el detleto? Yo soy la sabiduría de Dios. Estupendo. El Géminis está con el ermitaño, este hombre que se va hacia adentro y su lamparita le ilumina su interior, ¿no es cierto? Sí, y va iluminando también el camino de las personas que necesitan esa luz. Fantástico. Amigos de cáncer, muy atentos. El cuatro de oro. Cáncer en este momento está protegiéndose, porque de alguna manera para cáncer es muy importante la protección, sobre todo de su economía, de su platita, está blindado. Como que este es un momento para usted. No es posible compartir con los demás porque estoy en este momento blindado hacia mí, haciendo un balance o sintiéndome más seguro con lo que tengo. No es momento para compartir. Claro. Esa carta, el cuatro de oro, ¿no? En otros tarot está reflejado como con un señor que está con manos cruzadas y alguien le está ofreciendo algo y él no lo quiere recibir. Si no me equivoco, ¿no? Está bien. Sí, mire, aquí está bien, está bien destrita la carta, como que estoy blindado con lo que tengo y con eso me quedo. Y no necesito nada más. Es. Fantástico. Ya lo saben, manden sus videos al siguiente WhatsApp, más 569-748-86520. Aquí estaremos para recibir todas sus inquietudes. Díganos su nombre, de dónde nos están mandando el mensaje, porque Pedro nos va a contestar todas las preguntas. Muy importante que sea una pregunta por persona específica, porque mientras más específica, la pregunta más clara la respuesta. Sigamos con los leos, como se viene para los leos el día de hoy. Mira, qué carta más hermosa, el tres de copa, la leiría, la bondad, la beneficencia, la magnificencia. Todas las cosas bellas de la vida están danzando con los leos. Los leos hoy día tienen una energía maravillosa, así que si usted tiene un leo cerca, abrácelo y dígale que le diga tres palabras de amor. Apapácelo, regalonee y haga que el gatito runrunee. Bueno, ¿y cómo se viene, Pedrito, para los virgos? Virgos, el caballero de bastos. Los virgos están poco a poco recuperando su fuerza y su energía, que había estado un poquito bajo de tono. Pero el caballero de bastos significa que usted va a avanzar hacia donde quiere, de la forma que usted quiere, y va a recuperar completamente su energía. Eso, Pedrito, qué bueno que se esté recuperando, tomando la fuerza que lo caracteriza. Igual hay que reconocer que Pedro, a pesar que ha estado enfermo, ha estado al pie del cañón con el equipo y con todas sus obligaciones laborales, porque es un trabajólico. Ama su trabajo. Así es. Y los libras, ¿cómo van a estar? ¿Bien? Los libras están en este momento mirando hacia la lontananza. Se subieron como arriba de un pequeño monte a mirar todo lo que viene y a pensar también cómo vivir la vida los próximos días. Está muy bien aspectado, Líbera, porque el tres de bastos significa mirar hacia el horizonte y tomar todas las oportunidades que la vida trae. Fantástico. A pesar que les va a tocar procesar con el eclipse, ¿no, Pedro? Sí, pero también pueden tomar la energía que viene con el eclipse, que es una energía de amor y de perfección de las relaciones. Fantástico. Y los escorpiones, ¿cómo se encuentran en estos momentos? Bueno, el escorpión está muy bien aspectado, le ha salido el caballero de oro. Por lo tanto, están planificando su emprendimiento, su trabajo. Lo más importante es que el escorpión hoy día siente mucha paz. Y cuando uno siente paz, puede planificar, puede pensar mejor y puede actuar mejor. Así que, bienvenida a esa paz para los escorpiones. Fantástico. Qué rico sentir la paz. Esa carta, para contarle a la gente, ¿qué significa? Es el caballero de oro que trae su monedita y mira dónde la va a plantar con toda esa paz, con toda esa tranquilidad y planificar su futuro con tranquilidad, sin ansiedad. ¡Oh, estupendo! Un buen estado de ánimo. ¿Y cómo se viene para los chicos de Sagitario? Sagitario sale el caballero de copas. El caballero de copas es puro amor. El Sagitario, que es mitad jinete, mitad caballo, mitad persona, va llevando esa copa de amor hacia todas las personas. Porque donde hay un Sagitario, siempre hay amor. Son increíbles los Sagitarios. Mira, tenemos tanto Sagitario alrededor de nosotros, yo me incluyo también, porque yo soy ascendente Sagitario, Pedrito. Sí, mira. ¿Y cómo se viene para los amigos de Capricornio? ¡Guau! Una conexión maravillosa con la protectora de la vida, con la madre universal. Con la emperatriz. Con la emperatriz y también con su mamá y con todo el linaje femenino que en este momento está bendiciendo a todos los Capricornios con mucho amor y generosidad. Con creatividad. Esa carta también significa estar en un estado de creatividad, ¿no? Claro, la emperatriz es capaz de crear y de dar a luz lo que usted quiera. ¿Y los amigos de Acuario, Pedrito? ¿Cómo estarán hoy? Hoy día Acuario está un poco cabizbajo. Siente una energía un poquito como que está un poquito triste. Pero la tristeza también sirve. Todas las emociones sirven. Uno tiene que ser genuino consigo mismo. Y para los Acuarios hoy día abraza esa tristeza. Escuche boleros, lea poesía. Y poquito a poquito va a ver que se va a ir despejando esa fuerza y vuelve la alegría otra vez. Es un ciclo. No, y es que, Pedro, es tan importante poder conectar con las emociones de pena, de dolor. Porque si uno no conecta con esa emoción, se bloquea. Y eso nos afecta en nuestro campo energético. Y se va endureciendo, se va cristalizando. Así que, cuando uno se siente y está triste, hay que conectar, escribir, escuchar música, llorar y expresarla. ¿Cómo se viene su signo favorito? Los Pisces. Bien. El dos de oro. Hay que danzar la danza de la vida. Usted ponga su parte, la vida va a poner la suya. Y se va a producir entonces esta magia, este encuentro de amor, de felicidad que los Pisces tanto anhelan. Pero ponga de su parte. Fantástico, Pedrito. Se viene un programa sumamente entretenido. Vamos a hablar sobre la fase de la luna y el poder que generan en los seres humanos. ¿Cómo se va a producir?